El Sofa 2024 se ha consolidado como un espacio único para la expresión artística, el intercambio de ideas y la convergencia de diversas formas de entretenimiento que unen a generaciones. Bueno, este año es el año del dragón, nuestro tema es completamente asiático, tenemos un pabellón dedicado a las culturas de Asia, lo que es China, Surcorea y Japón, con todo el tipo de cosas, desde la tradición milenaria de estos países hasta las representaciones modernas como el manga, el anime y el keito. Aparte de eso tenemos los 23 pabellones dedicados a los temas de siempre, gamers, arte, moda, deportes, niños, literatura, club de fans, cómic, manga, hay muchísimo, muchísimo contenido. El Sofa 2024 promete ser un evento memorable que celebra la diversidad y la creatividad y extiende una invitación a todos aquellos que desean ser parte de esta gran fiesta del entretenimiento. Además, como regalo de la organización para los visitantes, este año el Sofa llevará a cabo la iniciativa 770, porque la magia es para todas las edades. De esta manera, los menores de 7 años y los mayores de 70 años podrán ingresar completamente gratis al Sofa 2024. Bueno, a toda la gente de Teleamiga, aquí los esperamos del 10 al 14 de octubre en Corferias. Toda la información, los invitados, la programación, las actividades, todo lo que hay para hacer este año, lo encuentran en nuestra página www.enelsofa.com